El rock, con su indomable energía y su espíritu rebelde, emergió como una fuerza transformadora en el vasto panorama musical del siglo XX. Desde sus inicios, bandas emblemáticas tejieron un tapiz sonoro que resonó en los corazones de generaciones enteras. Con sus acordes electrizantes y letras poéticas, lograron capturar la esencia de una época cargada de anhelos y contradicciones. Grupos pioneros, con su audaz fusión de géneros, no solo redefinieron el concepto de la música popular, sino que también se convirtieron en la voz de una cultura en constante cambio. A través de sus composiciones, abordaron temas de amor, desilusión y protesta, convirtiéndose en auténticos cronistas de su tiempo. La narrativa musical que crearon no solo entretuvo, sino que también provocó reflexiones profundas sobre la vida y la sociedad. Señoras y señores, en este episodio de Cultura Bandera rendiremos un sublime y cálido homenaje hablando de lo que bien está considerado según muchos expertos, son cinco de las mejores canciones del rock que, sin duda alguna, cambiaron el mundo para siempre. ¡Empecemos! Empecemos hablando de Stairway to Heaven, lanzada en 1971 por Led Zeppelin. Su creación fue un proceso colaborativo que involucró a todos los miembros de la banda, pero fue principalmente escrita por Robert Plant y Jimmy Page. Se dice que la canción surgió de una improvisación durante una de sus sesiones de grabación, donde la fusión de elementos acústicos y eléctricos dio lugar a una obra maestra. La letra es rica en simbolismo y ambigüedad, lo que permite múltiples interpretaciones. En esencia, narra la historia de una mujer que busca una forma de alcanzar la felicidad y la realización a través de la compra de una escalera que la llevará al paraíso. A lo largo de la canción se exploran temas como la búsqueda espiritual, el materialismo y la naturaleza del tiempo. La estructura musical evoluciona de una suave introducción acústica a un clímax poderoso, reflejando la transición de la vida y las experiencias humanas. Esta progresión, junto con las letras poéticas, ha hecho que Stairway to Heaven se considere no solo un hito en la música rock, sino también un comentario profundo sobre la condición humana. Su legado perdura, continuando inspirando a oyentes y músicos por igual. Por otro lado tenemos a Imagine, lanzada en 1971 por el líder de la contracultura, John Lennon, una de las composiciones más emblemáticas de la música contemporánea. La creación de esta canción fue un proceso profundamente personal para Lennon, quien se inspiró en su deseo de un mundo pacífico y unido. En colaboración con su esposa, Yoko Ono, Lennon incorporó conceptos filosóficos y espirituales en la letra, reflejando su visión de una humanidad sin divisiones. La letra invita a los oyentes a imaginar un mundo ideal, donde no existen fronteras, religiones ni posesiones materiales. A través de un tono esperanzador y aspiracional, Lennon plantea la posibilidad de una existencia en armonía, donde la paz y la comprensión prevalecen sobre la discordia y el conflicto. Cada verso construye una imagen de un futuro mejor, fomentando la empatía y la solidaridad entre las personas. Musicalmente, la canción es sencilla pero poderosa, con un acompañamiento de piano que permite que la voz de Lennon y el mensaje de la letra resalten. Imagine se ha convertido en un himno para movimientos de paz en todo el mundo, consolidando su legado como un llamado universal a la esperanza y la unidad en un mundo a menudo dividido. Bohemian Rhapsody, lanzada en 1975 por los legendarios Queen, es indiscutiblemente una obra maestra que desafía las convenciones del rock. Escrita principalmente por Freddie Mercury, el proceso de creación fue audaz y experimental. La canción se desarrolló a lo largo de varios años, combinando elementos de rock, ópera y balada, lo que la convirtió en una pieza innovadora y única en su época. La letra narra una historia compleja y enigmática que sigue a un joven que confiesa haber cometido un crimen y se enfrenta a las consecuencias de sus actos. A lo largo de la canción, se presentan diversas secciones que incluyen una balada melancólica, un interludio operístico y un clímax explosivo de rock. Esta estructura no lineal refleja la lucha interna del protagonista y su búsqueda de redención. Musicalmente, la canción destaca por su rica instrumentación y armonías vocales elaboradas, así como por su innovador uso de la producción en estudio. Bohemian Rhapsody no solo alcanzó un éxito comercial sin precedentes, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular, siendo reconocida como una de las canciones más grandes de todos los tiempos. Gente, si has llegado hasta esta parte del video, quisiera pedirte como es de costumbre que no se te olvide apoyarme con un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te recuerdo también activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada que subimos un video nuevo y así de esta manera estés al tanto de toda nuestra comunidad. Sin más que agregar, continuemos. Otra de las obras que por supuesto tenía que mencionar es Like a Rolling Stone, lanzada en 1965 por la leyenda Bob Dylan. La creación de esta canción fue un proceso revelador para Dylan, quien buscaba romper con las convenciones de la música folk y explorar un sonido más eléctrico y audaz. Su producción, en colaboración con músicos de sesión, marcó un cambio significativo en su estilo. La letra es una crítica mordaz a la superficialidad y el materialismo, dirigida a una persona que se encuentra despojada de su estatus y privilegios. A través de un lenguaje evocador y directo, Dylan retrata la caída de alguien que, antes seguro de sí mismo, ahora enfrenta la dura realidad de la vida. Este enfoque lírico, lleno de emociones crudas y honestidad, resonó profundamente con una generación en busca de autenticidad. Musicalmente, la canción se caracteriza por su poderoso ritmo y la fusión de rock y folk, presentando un sonido innovador para su época. Like a Rolling Stone no solo redefinió lo que podía ser una canción popular, sino que también cimentó a Dylan como un poeta de su tiempo, influyendo en innumerables artistas y convirtiéndose en un himno de cambio y resistencia. Su legado perdura evocando reflexiones sobre la identidad y la condición humana. Hotel California, lanzada en 1976 por Eagles, es una de las canciones más emblemáticas del rock clásico. La creación de esta obra maestra fue un proceso colaborativo entre los miembros de la banda, quienes buscaron capturar la esencia de la cultura californiana y las experiencias de la vida en la costa oeste. La mezcla de rock, country y elementos de folk se tradujo en un sonido distintivo y cautivador. La letra de Hotel California narra la historia de un viajero que llega a un hotel aparentemente acogedor, solo para descubrir que es un lugar del que no puede escapar. A través de imágenes vívidas y simbolismo, la canción aborda temas como el hedonismo, la desilusión y la pérdida de inocencia en el mundo del entretenimiento. La metáfora del hotel se interpreta a menudo como una reflexión sobre los excesos de la vida en la industria musical. Musicalmente, la canción es conocida por su memorable introducción de guitarra y su complejo solo final, que ha sido aclamado como uno de los mejores en la historia del rock. Hotel California no solo se convirtió en un gran éxito comercial, sino que también dejó una huella duradera en la cultura popular, consolidando su estatus como un clásico atemporal que continúa resonando con nuevas generaciones. Su legado perdura, invitando a la reflexión sobre el costo de la fama y los sueños perdidos. Y bueno gente, ahora es momento de leer sus comentarios y más sinceras opiniones. ¿Qué piensan acerca de esta lista? ¿Cuál de todas estas canciones es tu favorita y el por qué? ¿Cuál consideras tú que fue y es la canción que marcó tu vida para siempre? Te quiero leer abajo en la caja de comentarios. Te recuerdo apoyarme con un like si te gustó el video, suscribirte al canal si es primera vez que te topas con nosotros y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!